Música Sentada en el bosque, un cuervo que me mira Y justo que me mira no es un cuervo Un bosque solitario con pájaros alados Y árboles proyectan cine bueno Los cuervos que me ruegan que cocine mis ojos Y se los ven manjar para la cena Un hombre a mis espaldas lo veo de reojo Cuando voy a besarlo vuelve a cuervo ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo no es eterno Animales predilectos, animales predilectos Hombres, mis animales predilectos Cuervos muy lindos, cuervos muy tiernos Son inteligentes y sinceros Él devora mis ojos, él devora mi carne Y a su lado yo soy un pollito Mi mente está creciendo, mi mente está despierta Ahora soy un águila completa ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo Si te quise no me acuerdo, todos los hombres son cuervos Si te quise no me acuerdo, todos los hombres son Yo soy el hombre cuervo, el mismo que te ama, el mismo que te come hasta los huesos No creas que no entiendo que sufres y que te hartas y que a veces no digo que te quiero Más déjame decirte, no creas que estás libre Mujeres son hermosas pero buitres Yo te necesito, ayúdame un poquito, me enseñaron a no pedir cariño ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo no es eterno ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo Si te quise no me acuerdo, todos los hombres son cuervos Si te quise no me acuerdo, todos los hombres son cuervos Si te quise no me acuerdo, todos los hombres son ¿Bienísima? Ey Tres, dos, uno Que con gente con espíritu fuerte como yo es imposible quedar hipnotizada Te quise no me acuerdo Whenity Que con gente con espíritu fuerte como yo es gece Y sí Y así Tohid Que ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, ¿Qué pasa? Year